Luego del banderazo de inicio de la obra por gravedad con inversión millonaria en beneficio de la población de la cabecera municipal hecho por el gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero, el presidente municipal de Tecpan Crisóforo Otero Heredia agradeció la disposición y el compromiso y sensibilidad del mandatario estatal al apoyar al municipio de Tecpan por lo que esta obra es la más importante del trienio sostuvo el municipio de Tecpaneco. La verdad si mira porque viene a dar certeza y confianza de que la obra de agua potable por gravedad ya en una segunda etapa casi va a llegar a la mitad del costo y de la inversión que se va a hacer. Nos da mucho gusto porque el gobierno, digo el señor gobernador pues llega, ¿no? Y en un compromiso que ya tenía con Tecpan de apoyar con este recurso, bueno pues ya ahorita las empresas ya iniciaron, están trabajando y sobre todo que le hablamos del costo real del proyecto, ¿no? De 47 millones de pesos en donde pues se amarra el compromiso de que pone otra parte importante para que esta obra en este 2014 se pueda entregar concurriendo tanto el gobierno del estado y la Conagua 15 millones de pesos y bueno pues nosotros por nuestro lado como municipio poniendo otros 7 millones para... Presidente, entonces ya está el compromiso en diciembre de entregarla. ¿Sí? Y ahorita pues vamos a supervisar, a revisar a las empresas que están trabajando pues para que todo quede como está en el proyecto y que bueno pues se cumpla el sueño de toda la gente de Tecpan que pues veíamos lejano el día, ¿no? En que tuviéramos este proyecto tan importante de agua. Hoy lo vemos con claridad que pues estamos ya a unos meses de que pueda ser posible y realidad. ¿Se puede decir que esta es la obra de su trienio? Bueno, lo dijimos desde un principio, era un reto personal, un reto de toda la administración por la importante inversión que se hacía, ¿no? Y que sabemos que ni con todo el presupuesto de un año para Tecpan podía alcanzar. Sin embargo, tocando puertas, yo agradezco mucho al ingeniero Arturo Palma, el director de Capacet, que nos, desde un principio, unido con el diputado Ángel Barrientos Ríos, nos ayudaron en la gestión, nos abrieron puertas para llegar con el gobernador y con todos los demás. Y bueno, en un equipo que hicimos todos, se pudo lograr este recurso. Hoy podemos decir que lo podemos ver ya muy cerca el momento en que estemos entregando esta obra tan importante. La más importante, podemos decirlo, en mi trienio y en muchas administraciones no se había tenido la oportunidad de invertirle al sistema de agua como se va a hacer en esta ocasión. También ya está el compromiso del hospital, presidente. Sí, pues nos habló del hospital, nos habló también del avance y la inversión con que se ha apoyado a la universidad, al campo universitario. Y bueno, pues nos quedamos también en reserva de algunas otras inversiones que se van a hacer en Tecpan en este 2014, que van a venir a cambiar el rostro, van a venir a cambiar la forma de vida de muchos ciudadanos, de muchos habitantes, de algunos pueblos vecinos. Y en su momento, pues daremos la noticia del recurso federal que viene etiquetado para otras obras importantes en este 2014. Otero Heredia se refirió también al apoyo que tendrán por parte del gobernador del estado en materia hospitalaria, por lo que en este momento se está trabajando con muchas ganas para cumplirle al pueblo de Tecpan. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández. Gracias.